Oye peluchín, pero todavía no sé si sabes ladrar. A ver, contesta. Sí sabes. Oye peluchín, pero quiero saber qué me quieres decir cuando ladras. A ver. Quiero que sepas que soy feliz y que tu casa es muy bonita. Si algunas veces lloro de noche, es que me acuerdo de mi mamita. Ay, tú no sabes cuánto te quiero y cuándo crezca te querré más. Pero no digas perro cochino si alguna cosa me sale mal. Quiero que sepas que soy feliz y que tu casa es muy bonita. Si algunas veces lloro de noche, es que me acuerdo de mi mamita. Peluchín, pero cómo no quieres que te regañe. Eres muy travieso. La alfombra me la tienes hecha a garra. A ver qué dices a eso, ¿eh? Tú no te acuerdas cuando eras chica. Todo lo hacías muy natural. ¿Quién me pegaba por tu nariz en la triste historia de tu pañal? Solo te pido, tengas paciencia. Deja que crezca y seré formal. A mí me encantan tus alfombritas, pero me gusta tanto jugar. Quiero que sepas que soy feliz y que tu casa es muy bonita. Si algunas veces lloro de noche, es que me acuerdo de mi mamita. Ay, ya, peluchincito, ya tranquila, mi vida, ya. ¿Quieres que te diga una cosa? Quiero que sepas que te entendí. Sé que tu casa es muy bonita. Si algunas veces lloras de noche, es que te acuerdas de tu mamita. Ay, tú no sabes cuánto te quiero y cuando crezca tenerse más. De veras. Pero no digas, perro cochino. No, ya no. Que cuando apuesto me sale mal, quiero que sepas que soy feliz. Y que tu casa es muy bonita. Si algunas veces lloro de noche, es que me acuerdo de mi mamita. Ay, chiquito lindo, no esté triste, mi amor, ya. A ver, pon la risita. A ver, pon la risita.